El güiro es un instrumento vegetal de percusión asociado primordialmente a la usanza musical indígena. Los güiros tradicionales provienen de un calabazo seco, alargado y ranurado. El güiro es un instrumento musical muy simple que se ejecuta raspando con un varillero o raspa la superficie rugosa o ranurada con mayor o menor velocidad, obteniendo así la emisión de diferentes sonidos. Peñuelas es conocido como la capital del güiro debido a que aquí nació la única orquesta de güiros de Puerto Rico. Tradicionalmente se celebra el festival del güiro que incluye la competencia de trovadores, cuyo promotor inicial los fue Don Aníbal Alvarado Negrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!